Padre, en este nuevo amanecer, quiero agradecer primeramente por soplar tu aliento de vida sobre mí. Por elegirme para enviarme a este mundo, aún sabiendo que podría no creer en ti. Como tantas personas que se olvidan de su Creador y escogen caminos distintos que los arrastran a la idolatría. Gracias por sacarme del lodo cenagoso, en donde alguna vez también estuve. Porque al sentir tu mano poderosa, arrancarme de regiones donde la cautividad gobierna, pude valorar la maravilla de cada milagro que hiciste para darme la existencia. Gracias por transformarme de adentro hacia afuera, en aquellas áreas donde me manejaba solo por mi razonamiento. Gracias por inundarme con tu presencia y circuncidar hasta lo más profundo de mi alma. Te pido que nunca dejes de arrancar de mí la más mínima contaminación de carne y espíritu. Porque anhelo cumplir mi parte en este precioso pacto que hice contigo. Para que así, mis generaciones gocen de cada promesa y que a través de ellos sean benditas todas las naciones. Solo de este modo puedo plantar mis pies en todo territorio donde tú me lleves y me lo entregarás para ser de bendición en todo lugar donde tu nube sea la que guíe. Quiero ir siempre con tu dirección, Señor, nunca sin tu respaldo y el abrazo de mi amado Jesús. Lléname cada día de tu paz y hazme entender el camino por el cual debo dirigirme. Sé tu Espíritu Santo quien hable por mí y toma el control de cada uno de mis actos y de todo lo que sea necesario. Para que en todo lo que yo haga se manifieste el agrado que tienes sobre mí y que así quienes me rodean vean en mí un modo de vida diferente, pleno, completo, como ellos lo han anhelado. Señor, tengo la convicción de que estoy en el tiempo correcto, la temporada que tanto anhelé y que mis oraciones comienzan a ser respondidas. Porque he aceptado cada proceso con mansedumbre. Sin tu ayuda no lo habría logrado. Dame hoy la sabiduría y la madurez para permanecer en esos nuevos niveles donde quieres llevarme. Anhelo ser continuamente portador de tu gloria y desde la posición y lugares donde me corresponda estar, dar testimonio de ti. Lo declaro en el nombre de mi amado Jesús. Amén. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en redes sociales avanzapormás.com. Estamos para bendecirte. Ahora dejaremos un espacio de música instrumental para que puedas orar y tener un momento a solas con Dios. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.